Continuando con nuestra tradición rosarista, que ha permanecido por 366 años y considerando los retos que afrontamos hoy como institución, el rector y los colegiales de número en cumplimiento del decreto 16-19 del 17 de marzo del 2020, que convocó el colegio elector para proveer la vacante de la conciliatura, tiene el honor de presentar a la comunidad rosarista a Sandra Herrera López como nueva conciliaria de la universidad. Soy economista de la Universidad del Rosario, me gradué en el año 1999 y estudié una especialización en docencia universitaria también en esa institución. Estudié la maestría en Inglaterra y el doctorado en México. Actualmente trabajo en Estados Unidos. Mi vida profesional ha estado fundamentalmente en torno a la responsabilidad social corporativa, al emprendimiento social juvenil y a la ejecución de programas de desarrollo social. Me han invitado a ser parte de la conciliatura de mi universidad y quiero decirles que acepto este reto con profunda alegría. Sé que puedo aportar a la Universidad del Rosario en varios temas, pero en este momento me gustaría centrarme en tres, porque los considero relevantes, pero además porque son mi pasión. La vinculación con las comunidades, la inclusión educativa y el emprendimiento social. La Universidad del Rosario lleva ya varios años con su programa de regionalización. Entiendo y valoro profundamente la actividad que se hace con las localidades. Sé que podemos ser agentes de cambio, promoviendo la productividad y además fortaleciendo el tejido social. En cuanto a la inclusión educativa, me gustaría ver más grupos tradicionalmente subrepresentados en la educación que puedan acceder a la universidad a tener una educación de calidad y que aquellos estudiantes, docentes y administrativos que hacen parte de grupos minoritarios tengan la certeza de que en la Universidad del Rosario se valoran las diferencias. En cuanto al emprendimiento social, creo que los jóvenes están en una etapa especial de su vida, en la que pueden arriesgar, en la que tienen el valor, la creatividad para buscar soluciones diferentes a problemas tradicionales. He sido testigo de cómo los jóvenes tienen proyectos de salud, de educación, participación ciudadana, proyectos productivos, de cuidado al medio ambiente, que efectivamente están logrando un cambio para sus comunidades y para el mundo. Agradezco al Colegio Elector de Conciliarios por la confianza y la oportunidad que me dan de servir a mi universidad. Tengan la certeza que lo haré con mucho cariño, poniendo todo mi empeño y todos mis conocimientos para que la Universidad del Rosario siga siendo líder en Colombia.